Tras las huellas de la historia Estaba una casa donde estaba el Banco Nacional Su faceta de escritor es un gran ejemplo Y seguí escribiendo A veces se quedaba en blanco otra vez Le veo llegar otra vez el pajarito Y seguí escribiendo Y llegué a escribir con una palabra Que me llegaba a 10 páginas de 40 10 páginas de 40 10 páginas 10 páginas Hace pocos días llegó a los 100 años de vida Dios es la clave de ese largo recorrido La clave, para mí la clave es Dios primero Yo tengo muchos años Desde el 67 En el 1967 Desde que no era la renovación Me metía Oraciones, mejor dicho Y de ministro de comunión Me metía de ministro de comunión también Y entonces me digo Que todo eso es lo que me ha ayudado más Porque antes era muy enfermo Dios me sanó Tuve una sanación Yo fui muy enfermo Yo me había jodido Haciendo una fuerza Me había jodido la cola Y la volvía en una chuca Y la volvía en una chuca Y la volvía en una chuca Y lo que me fue Dice la fuerza para volar Y se me levantó la cola Tenía 25 años de estar No, no, 24 25 Era 24 24 años de estar Entonces Andaba todo el año Le gusta el baile Intereso Un grupo de baile Porque yo fui a bailariente Y le gusta recorrer las calles Y de la muerte Que opina don Jesús Y en la noche casi porque Ando por todo lado Y ando por todo lado Ni saben Andeando La gente No saben Andeando Y Me siento mal Y de la muerte Que opina De teme a la muerte Le teme a la muerte A la muerte eterna La muerte física No La muerte física Pasó Y se fue Pero le teme a la muerte Que van a un tormento A esa sí le tengo miedo A esa le tiene miedo Eso hay que pensar Y ojalá Todo el mundo Le tenga miedo A esa muerte Un gran relato Una historia De 100 años Lunes 9 de julio A las 5 de la tarde Y viernes 13 de julio A las 8 de la noche Solo por TV Sur Canal 14 Entra la huellas De la historia Tras las huellas De la historia Personajes Vivencias Anécdotas ¡Suscríbete!